Tania Acevedo, te mando muchos besos, felicidades por ser la ganadora Gracias por esta calaverita y gracias por todo lo que escribes todo el tiempo Por las críticas tan interesantes que haces sobre el trabajo en las telenovelas Y bueno, en este caso sobre mi trabajo, te mando muchísimos besos, muchísima suerte Y siempre te leo, besos